¡Aplausos! Presidente Coen y el Vicepresidente Electo, señor José Gabriel Carrizo. Señor Presidente, en clases. Gracias, diputado. Siguiente punto, señor Secretario. Punto número 20, entrada del Presidente Electo de la República, señor Laurentino Cortizo Coen, acompañado del Vicepresidente. Recibir al Honorable Señor Presidente Electo de la República y la comitiva que lo acompaña. Gracias. El pueblo panameño y las autoridades que lo representan han invocado a Dios que Él le bendecirá y acompañará en toda aquella gestión que respete la dignidad. Que no ama, no puede gobernar. A con su liderazgo y amor, sostenemos la soberanía que tú y el pueblo le has entregado. ¡Aplausos! 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 La Constitución y las leyes de la República. Siguiente punto, señor Secretario. Palabras, con su excelencia, Marco Castillero Barahona, Presidente de la Asamblea Nacional. Excelentísimo señor Laurentino Cortizo Coen, Presidente Constitucional de las Jefes de Delegaciones de Países Amigos. Su Excelencia, José Gabriel Carrizo Jaén, Vicepresidente de la República de Paramá. ¡Aplausos!